en este vídeo explico nuestra primera actividad de programación de la microbit vamos a la play store y vamos a descargar la aplicación que se llama microbit yo ya la tengo instalada entonces pues solo le doy en abrir y se nos va a abrir esta pantalla vamos a la opción que dice create code, o sea crear código presionamos ahí y se nos abre esta interfaz podemos ir a la ruedita de engranaje que está en la parte superior y donde dice language o sea lenguaje buscamos nuestro idioma que sería el español de esa manera ya tenemos nuestra interfaz en español presionamos luego donde dice nuevo proyecto y nos pide que le coloquemos un nombre a ese proyecto vamos a colocarle puede ser mi primer programa mi primer programa y luego le damos en crear de esa manera nos lleva a la pantalla o a la interfaz de programación que es la que tenemos acá y vemos que de comienzos ya nos coloca dos bloques el que dice al iniciar y otro que dice para siempre vamos a trabajar por ahora con el que dice para siempre y podemos venir a esta a esta serie de opciones que tenemos en el lado izquierdo vamos a arrancar con la de arriba que tiene nueve cuadritos que es el panel básico acá lo dice y vamos a poner nuestra primera instrucción vamos a colocar ese que dice mostrar cadena y la arrastramos y la ponemos acá como si fuera un rompecabezas la metemos ahí dentro y presionamos acá donde dice hello y colocamos lo que queramos que nos muestre la micro bit en este caso a decirle que muestre mis iniciales melky castro y sasa y le presionamos en aceptar en la parte inferior vemos que se nos muestra un emulador de la micro bit si queremos la podemos presionar y vemos que ya nos está mostrando lo que acabamos de programar las iniciales m c y podemos volver atrás acá con este iconito acá en la parte de abajo y volvemos a nuestro a nuestra interfaz de programación si queremos agregar otra instrucción entonces volvemos acá al panel básico y ahora vamos a decirle que nos muestre estos siguientes leds vamos a decirle que nos muestre un corazón vamos encendiendo los leds que queramos que nos muestre y de esa manera ya tenemos configurado un corazón vemos en el emulador como se nos está mostrando muestra las iniciales y después muestra el corazón listo volvemos y de esa misma manera seguimos programando todas las instrucciones que queramos acá en el panel básico vemos que encontramos muchas más instrucciones debemos ir explorando a ver qué que hace cada una de estas instrucciones esa es nuestra labor listo entonces ya vamos a guardarlo presionamos acá en el icono del disque que está en la parte de abajo le damos ahí y de esa manera ya nuestro programa va a quedar guardado nos está preguntando que si lo queremos flashear o sea que si lo queremos pasar directamente a la microbeam física pero pues en el caso de ustedes no la van a tener a la mano entonces le van a dar en cancelar listo podemos venir acá en el icono de la casita para volver digamos al home o ir a la parte de atrás y vemos que acá efectivamente ya tengo mi primer programa ahí guardado listo también presionamos en nuestro celular el botón de atrás presionamos el botón de atrás y eso nos lleva de nuevo a esa pantalla vamos a la opción que dice flash la segunda opción y vemos que efectivamente el primero en la parte de arriba dice mi primer programa que es el programa que acabamos de crear o sea ese programa ya quedó guardado en nuestros celulares listo acá termina nuestra primera práctica de programación de la microbeam eso es todo por ahora